Lo que es saber, ¿no? Lo que es ser estudiado. Sí, en eso sí tienes razón. Gracias, Poncho. Muy amable. De nada. Sí, gracias. Pero tampoco es para que se las venga a tirar de la última gaseosa del desierto. No, yo no me las estoy tirando de nada. Solamente quiero ayudar, como les dije. Yo me voy otra vez a mi labor como conductor de ese preciado taxi, con permiso. Permiso, don Germacio. Permiso. Gracias, Poncho. Sí, gracias. Si ve, mi hijita, si no hubiera sido por la ayuda de Ponchito, aquí nos hubiera amanecido y ni así. Pues sí. Mi hija, ¿no será que...? Ay, no, papá, no vaya a empezar, que usted sabe que yo no confío en ese tipo para nada. Ay, mi hija, pero si tampoco es tan terrible. Y además nosotros sabemos que necesitamos uno como él aquí. Precisamente por eso voy a estudiar, papá. Ay, mi hija, pero de aquí a que usted aprenda algo. No, pues escucho, gracias por la confianza. No, 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 mamita, yo sí confío en usted. Lo que pasa es que esos son años de estudio, de práctica, y eso Poncho lo tiene. Ay, pues ahí sí usted tiene razón. ¿Eh? Mi hijita, démosle la oportunidad. Ay, está bien, papá, pero que conste que es bajo su responsabilidad, que a mí no me gusta ese tipo que me da miedo que nos haga la judía. No, no, seguro que no va a pasar eso. Yo me responsabilizo. Pues Dios lo oiga y que sea derechito. Ay, sí, mamita, no sea pesimista. ¿Y qué? ¿Cómo le ha ido con el gato? Óscar, usted y yo quedamos en algo, ¿se acuerda? Sí, claro, pero ¿qué tiene de malo que le pregunte? Que no quiero hablar de eso con usted. Sí, ¿y por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque todavía siente cositas por mí. Usted sabe que sí. ¿De verdad? Yo a usted le voy a querer. Siempre. ¿Me va a querer? ¿O me va a... amar? Óscar, no más. Sí, no, qué bobada. Estoy con nosotros dos, es muy difícil, complicado. Mejor, cada uno. Voy a poner musiquita. Ajá, musiquita. No, no, muy sentimental, ¿no? Mejor noticias. Por presente, mejor día tuvo el consejante Amino de la Rosa, herido hace unos días cuando llegué. Tú tienes que ayudarme, no podemos permitir que Alvarito se vaya al país, no, señor. Hola, Clara. Mira, es su decisión y nosotras nos tenemos que hacer la idea de que él se va. No, 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 no. No, nosotras nos tenemos que inventar algo. Yo no sé qué vamos a hacer, pero eso no... Ya sé, ya sé, como en las novelas. Te embarazas, tienes un bebé, no se puede ir. Perfecto, perfecto. Clara, por favor, eso es absurdo. No, 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 sí, tienes toda la razón. Eso es muy ridículo. No, 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 no. Además, no hay tiempo, porque Alvarito se tiene afán, se quiere ir ya. Tenemos que inventarnos. Ya sé, es perfecto. Tus papás, tus papás están ofendidos con este concubinato y entonces tú te tienes que casar con él, porque si no, eso no... Tienes que limpiar tu honra. Claro, mis papás habían hace mucho tiempo que Álvaro y yo compartimos apartamento. ¿Cómo así? Sí. Pero si es que tus papás son provincianos. Ay, no te ofendas, Ligia. Yo sé que tus papás son gente súper bien de Tierra Caliente, pero Tierra Caliente es Tierra Caliente, mi amor. Y allá también, pues, les debe parecer horrible que su hija esté viviendo con una persona sin casarse. Pues mira, mis papás provincianos y todo, lo único que les interesa es mi felicidad. Y a mí, en este momento, lo único que me interesa es la felicidad de Alvarito. Y si para él, su felicidad está en viajar y comenzar ese curso, yo lo voy a apoyar. No, pero un momentico, ¿no vas a hacer nada? No, te repito que yo lo voy a apoyar, Clara. Y te voy a dar un consejo. Haz lo mismo, apóyalo. Mira, si tú no vas a hacer nada, pues entonces me voy. Porque yo no voy a permitir que mi hijo se vaya para la India. ¿Qué tal? Cuénteme. Nicole, ¿pero qué más quiere que le cuente? Pues detalles, detalles. ¿Qué pasó anoche? ¿Cambió de opinión acerca del gato después de que salieron? Sí, cambió de opinión. ¿Y le gustó? Bueno, tampoco me gustó. Lo acabo de conocer. ¿Es una buena persona? ¿Sólo eso? ¿Cómo que solo eso? Doctora, es un churro, es buen partido, tiene plata, es famoso. ¿Y ahora buena persona? No, y es sensible y es inteligente. Y entonces, doctora, ¿qué está esperando? Mire, agarre ese partidazo. Esta es su oportunidad para no quedarse solterona. Nicole, usted se me tiene reglo, ¿no? ¿Qué hubo, hermanita? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí camellando como siempre, osquitar. Venga, lo llamaba para molestarlo, a ver si me ayuda a poner la universidad así. Ah, sí, fresca, que yo le organizo eso. Esta noche le hago bien esa vuelta, tranquila. Ay, oiga, de verdad, gracias. Lo que pasa es que tengo como ansiedad así. Yo necesito que me digan si se me van a aceptar o no. Es que, como diría mi flaco, estoy en que me estudio. Bacano, bacano que le ponga ánimo, ¿oyó? Bueno, la dejo porque va a recoger al gato, ¿listo? Ay, ¿qué? ¿A la novia? No, pero es que últimamente ni se le despega al gato. Me iría a ver bailo en teca. No, lo que pasa es que nos hemos vuelto buenos amigos, nada más. Pues, a falta del flaco. Pues, nada como el flaco, patico, pero, bueno, ¿qué hacemos, no? Díjamelo a mí. Pero sabe que a lo bien me alegra por usted. Además, lo que he oído es que ese tipo es un príncipe. Sí, sí, un príncipe, un príncipe, sí. Venga, ¿y por qué lo dice así en ese tono? Por nada, hermanita, por nada. No me pare bolas. Hablamos después. Bueno. Listo, chao, hermanito. Bendición. Chao. Bueno, gracias. ¿Pasa algo, doctora? Pues, sí, Nicole, sí. Imagínese que todas las personas con quienes estoy hablando de la nueva inmobiliaria me dicen que no. A usted también le está pasando lo mismo que a mí. ¿Cómo así? ¿A usted también le está pasando? ¿Y por qué no me dijo nada? Ay, doctora, perdóneme por no haberle contado, pero, pues, yo no quería preocuparla, pero, pues, esto está muy raro. ¿Y cómo no entiendo qué es lo que está pasando? Es muy sencillo, Hernán. Si Tatiana te llama, tú simplemente te niegas a todo lo que ella te pida. ¿Nada más? Perfecto. Yo te voy a llegar tu recompensa esta tarde, ¿te parece? Muy bien, adiós. Definitivamente cada vez es más fácil comprar a la gente, ¿no? Pero, ¿cómo no va a ser fácil con semejante cantidad de dinero que le ofrece? ¿Y usted tiene algún inconveniente con eso o qué? Me parece mucha plata, hombre, mucha plata. Es mi plata, puedo hacer con ella lo que quiera. Sí, pero, Tatiana, ¿sí vale tanto dinero o no? Vale todo lo que tengo y mucho más. Mucho más, obvio, loco. ¿Qué dijo Álvaro? Ah, no. Nada, hombre, nada. Y después del escándalo que hubo aquí en la inmobiliaria, la gente se va confiando en nosotros. No, pues, por eso, Nicole. Es que es como si alguien adrede me estuviera haciendo la guerra. ¿Y usted no cree que es don Rodolfo como él no quiere que usted se vaya? Ay, no, 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 Nicole. Rodolfo no sería capaz de una bajeza, ¿sí? Pero con lo raro que se está portando, a mí no me extrañaría. A ver, Nicole, Rodolfo y yo conocemos la misma gente. O sea, ¿usted se lo imagina yendo donde ellos y hablándoles mal de mí? O sea, ¿cómo? Pues, prometiéndoles trabajo o hasta dándoles plata. Porque Rodolfo no tiene ni un peso. Sí, en eso sí tiene toda la razón, pero con lo intenso que está, uno no sabe. No, Nicole, no. Por más obsesionado que esté Rodolfo, él no va a hacer una cosa así. Bueno, ¿y entonces de dónde viene todo esto, doctora? No sé. No sé. Claro, por supuesto, no te preocupes. Sí, ya te lo dije. Shh, shh. Claro, un favor se paga con otro favor. Así quedamos. Hablamos luego. ¿Qué necesita? Rodolfo, ya salieron todos los de la oficina. Acuérdese que yo estoy sin carro, así que... ¿Usted será que me puede hacer el favor de...? ¿Qué es eso, Rodolfo? ¿Qué es esto? Adivine. ¿Toda esa plata de dónde la sacó? De un lugar muy seguro donde nadie la pueda encontrar. ¿Esa es la plata que tiene caletada? Sí, 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 ya, tranquilo, tranquilo. Acuérdese que aquí hay una parte mía, ¿verdad? Pero esta no. Usted va a recibir su recompensa en el momento oportuno. Pero va a tener que tener paciencia porque esta plata ya está comprometida. ¿Y eso con quién? Para pagar los favores que me están haciendo. Yo le dije que no iba a permitir que Tatiana saliera de esta empresa. Y esto me va a ayudar. Tatiana, Tatiana, Tatiana. ¿Y el amigo y socio qué? ¿Va a tener paciencia? Como buen amigo que es. Aló, Nicole, buenos días. Ay, doctora, buenos días. Qué pena llamarla a esta hora tan temprano. Tranquila, Nicole, ¿dónde está? Aquí en la oficina. Pues me vine a trabajar un poquito más temprano para lo de la nueva inmobiliaria, pero no le tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Doctora, ¿usted ya vio el periódico de hoy? No, no lo he visto, Nicole. ¿Por qué? No, no, no. Yo no le voy a decir nada. Léalo usted y se da cuenta de las cosas tan graves que están pasando. Bueno, Nicole, lo voy a ver. Gracias, chao. Hasta luego, doctora. Felicita. Virgen Santísima. ¿Esta no es la doctora Tatiana? ¡Chisme bomba! ¡Qué huevo de pucha! Buenos días, amor. ¿Qué le ves de buenos? Ay, Clarita, por Dios, ya. Deja esa cara. No le des más importancia de la que se merece. Tú no dimensionas, ¿verdad? Nuestro hijo se va a ir al otro lado del mundo, mi amor. No lo vamos a volver a ver nunca más. Va a estar allá viviendo como un ermitaño con una sábana terciada al hombro. Por favor, nunca más lo vamos a ver. Tampoco, Clarita. O sea, mira, él va a suerte allá, esto de cómo se llame, y cuando se convierte en maestro yogui, pues, va a regresar a la casa. No, no va a regresar. Yo sé que no va a regresar. Yo siento que no va a regresar. No lo vamos a ver nunca más. Cambemos de tema. Te quiero desayunar en paz. A ver. ¿Qué? Buenos días, Mauricio. Buenos días, doctora Tatiana. ¿Me da mi periódico, por favor? Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Me imagino que ya se enteró de la noticia. No, todavía no, por eso quiero leer. Sí, sí, claro, con mucho gusto ya le hago la vuelta. No, doctora, por ahí bien dicen que el pasado no perdona a si sea uno inocente, sí o no. Ay, no lo entiendo, Mauricio. Entérate tú misma. Gracias. Qué injusticia tan inmunda la que le están haciendo, doctora. Nada. La conocida socia de la inmobiliaria Metropolitan Tatiana Gómez, quien fue la protagonista del escándalo que sacudía esta ciudad hace unos meses, cuando fue acusada de lavar millonarias sumas provenientes del narcotráfico. Tiene planes de abrir un nuevo negocio inmobiliario. Aunque la señorita Tatiana Gómez salió libre, la investigación dejó muchos interrogantes. La fiscalía acusó a personas ajenas a la inmobiliaria de los delitos de lavados de activos y no siguió investigando si efectivamente la señorita Tatiana Gómez había sido cómplice de estos delitos. ¿Sabe qué, Patico? Ya no le da más que me pone mal, ¿sí? Pobre la doctora Tatiana, debe estar mal. Mal no, en la inmunda, porque aquí lo que están diciendo es que ella va a abrir la empresa otra vez para seguir con los negocios sucios debajo de cuerda. ¿Cómo pueden decir eso? Pues no lo están diciendo de frente a Olín, doña Ruca, pero es que al buen entendedor, pocas palabras. Pero es que así es la prensa, al caído caerle. No importa si es inocente. Sí, a mí me parece tenaz, papá. Además, ¿cómo va a ser ahora Tatiana para que toda la gente confíe en ella con toda esta agua sucia que le están echando encima? Pero es que pobre Tatianita, ¿no? Primero, pues, pierde al Oscar. Y después, cuando quiere levantarse y montar su negocio, no la dejan, no hay derecho. Pero es que es muy raro, doña Ruca. ¿Por qué preciso ahora que la Tatis va a abrir la inmobiliaria entonces salen con esta noticia? Dígame, dígame, es que no. ¿Usted qué creen, hija? Yo no sé, papá, pero a mí esto me huele feo. Es como si alguien quisiera encochinarla, porque mire lo que dice acá. Tuve que pagarle una fuerte suma al periodista para que publicara la supuesta investigación. Pues con esto ahí sí la acabó de hundir. Ya nadie va a querer trabajar con ella, ola. Era mi objetivo. Ahora no podrá irse de esta inmobiliaria. Pero eso también la hubiera afectado emocionalmente. ¿Estás pensado en eso? Y yo voy a estar ahí para consolarla. Para apoyarla en este momento tan difícil. Ah, usted sí es mucho diablo, ¿no? Y después de que vea mis buenas acciones, voy a recuperar su confianza en mí. Sí, claro. Oiga, pero esto también nos afecta a nosotros. Y de recordarle a la opinión pública que quedaron cosas pendientes, y eso no le conviene a la inmobiliaria para nada. A mí me importa muy poco lo que le pase a la inmobiliaria. En ese momento la única prioridad es Tatiana. Bueno, yo no sé. Yo creo que usted ha ido demasiado lejos, Rolfo. No me dé consejos, no lo necesito. Es exactamente lo que tengo que hacer. Y espero que a usted le quede muy claro que la gente que me traiciona o me abandona puede sufrir graves consecuencias. No, 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 no. Hombre, Rolfo, no hay necesidad de que me amenace. Tranquilo. ¿Y entonces qué? ¿Va a salir a trotar con la vecina? Sí, aprovechar a conocernos mejor. Muy entusiasmadito. ¿Entusiasmado? Tragado de ella. Ajá, ya veo. Sí, chévere. Es que entre más la conozco, ella es... Sí. Es que es una mujer generosa, dulce, tierna. Tiene clases. Oscar, usted habla con un sentimiento acerca de Tatiana que me roba las palabras. No, no, es lo que he podido ver. ¿Me entiende? Lo que pasa es que desde hace tiempo le tengo una larga admiración. Pero muy chévere que se ha tragado de ella. ¿Y yo lo felicito? Yo sé que usted es sincero, Oscar. Gracias. De nada. ¿Qué es lo que le pasa, doctora? ¿Qué tiene? Acabaron conmigo, Oscar. ¿Qué es lo que es esta vaina? Es que a lo bien me parece tenaz lo que le está pasando a la doctora Tatiana. ¿Tenaz? A mí me parece maravilloso. Por fin pusieron en su sitio a la insípida de esa. Usted comestió horrible, ¿no? ¿Uno no se puede alegrar con el mal de los demás? Hola, ¿será que marqué a otra parte? ¿Aló? ¿Hablo con Jessica Antonieta Morales? Tan chistosilla, ¿no? Estoy hablando en serio. Jessica, mija, dígame la verdad. ¿A usted le pasa algo? No me pasa nada, Ali. Solamente que me pongo en el lugar de ella me da mucho pesar con todo lo que le está pasando. Pero usted está muy cambiada, mijita. ¿Será que me le están haciendo brujería? ¿Sabe? Yo estoy aquí en la plaza y voy a comprar unas hierbitas para el control. ¿Pero yo, mamita? Ay, qué brujería, ni que nada. Yo ya se lo había dicho una vez. Además, yo no soy tan mala como todo el mundo piensa. No, pues, la Santa Jessica. Tampoco Santa Jessica, pero acuérdese, acuérdese cómo se portó la doctora Tatiana conmigo. Se portó recontra bien cuando Solecito nació. Acuérdese, échale cabeza. Sí, niña, pero es que ella no lo hizo de amable. ¿No ve que esa era la excusa perfecta para acercarse al Oscar? Ay, qué Oscar, ni que nada. A ver, ella en este momento está feliz con el tigrillo. ¿Cómo será quien ha estado saliendo en estos días y todo? ¿Verdad? Yo me he estado acercando poco a poco a mi chiquis. Viéndolo bien, pues, él es bonita persona y es bonito conmigo. Vamos a ver qué pasa. Pues, ojalá sea rápido yo, mamita, y cuando lo tenga entrepiernado, convénsalo para que se casen pronto, Simi. Pues, sí. Bueno, en todo caso, yo sí me alegro de esta noticia. Ay, pobre la doctora. Debe estar hecha un ocho, mi hijita, con semejante escándalo, güey. Este día la entrevistó a autoridades policiales quienes manifestaron que tendrán bajo la mira este nuevo proyecto inmobiliario para saber si el origen de sus fondos está ligado a actividades ilícitas. Digo, hermano, quiero que sepa que yo soy inocente de lo que se me está jugando. Usted no tiene por qué dar explicaciones. Tatiana, yo confío en su inocencia. Tieto. ¿Y un pañuelito, hombre? ¡Pégate con la galleta, ya que está! Yo recién la voy. Gracias, mamá. No entiendo si hay un momento para acá se me empezaron a cerrar las puertas y nadie me quería ayudar, pero... Tranquila. Todo va a ser limpio. Yo sigo pensando que está muy raro todo lo que le está pasando a la doctorcita a Tatiana. A mí me parece tenaz. Pues claro, nada más raro que hayan dejado libre en aquella vez a esta insípida cuando ella tenía toda la responsabilidad de hacer esos negocios turbios. No, es que yo insisto. A mí me parece muy raro que la doctora Tatiana esté metida en eso. A mí, a mí me parece que ella no está como para estar metida en esos rollos y en esos cuentos tan raros. Y entonces, yo creo que hay alguien detrás de todo esto que está metiendo la mano para hacerle daño a ella. ¿Pero quién? Alguien como mi Rudolf. Ay, niña, no lo llame más así. Ese carefalo no es nada suyo. Además, nada con cuerda, porque usted me dice que él está enamorado de ella. Entonces, ¿por qué quiere dañarle el caminado? Ah, a ver. Pues porque sí, porque él anda súper ardido con ella porque como ella no le para bolas y aparte de todo, se fue a crear su ranchito aparte. ¿Usted cree? Sí, pero déjeme ver. Yo averiguo hasta el fondo de todo esto. No, 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 no. Usted no meta la nariz en donde no le importa. Vea, Jessica, lo que tiene que hacer es agarrar esa presa. Hombre, casi se conozca y deja de dar tantas vueltas, niña. Ay, ole. Que lo era la suya. Ya no más. Parece un disco rayado. No, suerte. Tranquila, Tatiana. Intenta relajarse. Siéntese, me sigo. Oiga, pero cómo está bonito este apartamento. Intenta relajarse. ¿Quiere que le prepare una agüita aromática para que se calme? Bueno, si tiene. Sí, vea, en el gabinete de aquí a la derecha, aquí volteando. ¿Y esto cómo sabe? Porque una vez estuve aquí tomando aromática. Es que tengo memoria fotográfica. ¿Derecha? Sí. Oscar, tenemos que hacer algo para limpiar el nombre de Tatiana. Sí. Tenemos que parar esa injusticia, como sea. Es que, tal. Lo único que se me ocurre es dar una declaración pública. Ah, ¿y eso cómo sería? Pues citar a todos los medios y dar una conferencia de prensa. Ah, ¿y usted conoce gente en la televisora, en la radio, en la...? No, pues no, no, no conozco a nadie. ¿Y usted? No, pues el carro se monta mucho pelagato, pero... Pero hablando de gatos... Oiga, gato, ¿usted qué es famoso? Que conoce gente que se mueve en el medio y la farsándula... ¿No conoce ahí gente bien famosa? ¿Sabe que sí? Yo creo que trae la solución. Tatiana, tranquila que ya sé cómo vamos a limpiar su nombre. ¿De verdad? ¿Qué quieres, Jessica? Uy, pero fuerte esa contestada, ¿no? Tan antipático. ¿Me estás llamando porque no vas a venir a la oficina hoy? No, ¿sabes qué? Sí, ya te caigo. Entonces apúrate porque ya se te hizo tarde. Mira, te estoy llamando para una cosa, Rodolfo. Acabo de ver una noticia que me paralizó la ida y yo quiero saber qué es lo que está pasando, que tú me cuentes. ¿Qué es lo que quieres saber? Quiero que me digas toda la verdad. Lo que salió en el periódico. Un periodista malintencionado escribió un artículo sacando nuevamente la luz pública el problema que tuvo Tatiana con la justicia. Eso es todo. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Yo no nací ayer, Rodolfo. Yo no soy boba. Yo sé que tú estás metido detrás de todo esto. ¿Qué quieres decir, Jessica? No entiendo. Ay, no te hagas, Rodolfo. Además, yo creo que de una u otra forma yo me he ganado un lugar en tu vida y yo creo que, pues, me podrías contar tus secretos. ¿Eso es lo que crees? Aterriza, por favor. Mira, un momentico. A mí no me vas a seguir tratando mal porque no te lo voy a permitir. Más te vale que no andes por ahí diciendo lo que ronda por tu cabecita. ¿Me entiendes? ¿Te asusta que yo pueda decirle a la doctora Tatiana todas las sospechas que yo tengo? No tienes pruebas. Y por tu bien, no lo vas a hacer. No las tengo, pero las voy a tener. Además, yo me he dado cuenta de lo desesperado que estás detrás de la doctora Tatiana y sé que eres capaz de hacer cualquier cosa, Rodolfo. No tengo tiempo para tus andeses. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, ¿qué tal si seguimos con su idea, ¿no? La que usted tenía de convocar a esta gente famosa. A ver, perdón, Armando. ¿A usted cómo le parece que me puede ayudar? Yo llevo fuera del país mucho tiempo y no recuerdo nada y no conozco mucha gente, pero ellos a mí sí me conocen. Hablan de usted día y noche. No se pierden una ida suya al baño. Y eso lo vamos a aprovechar. ¿Qué? ¿Una ida suya al baño? No, hombre, que me conocen. No entiendo. Convocamos una rueda de prensa. Vienen todos los medios. Ahí usted habla y limpia su imagen. La idea es perfecta. No, claro que no es perfecto porque Armando va a quedar involucrado en todo este escándalo, Oscar. A mí no me importa. Además, yo creo en su inocencia y eso es suficiente para mí. Hágale caso. De todas maneras, en la rueda de prensa me van a preguntar de dónde está saliendo la plata para montar la inmobiliaria. ¿Y? Y que con la investigación que tengo encima del lavado de activos ellos van a dejar en entredicho de dónde sale esa plata. Pero todo el mundo sabe que son los aburrillos suyos de toda la vida. Oscar, usted sabe que lo van a dejar en entredicho como ya lo hicieron antes. Sí, eso es cierto también. Ya sé. Tengo una idea. Usted dice que yo soy su socio en la inmobiliaria. ¿Qué? Sí, yo he jugado toda mi vida a fútbol y mi dinero no tiene problemas. Fácil. ¿Usted haría algo así por mí? Tatiana, eso y mucho más. Con tal de ayudarla, lo que sea. Por usted haría cualquier cosa. Doctora, yo en mi vida había visto hacia la doctora Tatiana echa un mar de lágrimas como una mandarina citica. No, pero Mauricio, esos son males buscados. ¡Puerta! Hola, Sarita, ¿cómo estás? Hola. Mauricio, ¿usted ha visto al gato? Imagínate que salía a trotar esta mañana a ver si lo pescaba y nada. ¿Es que tú no sabes lo que pasó? No, ¿qué? Pues, ¿cómo te parece que salió un artículo ahí en el periódico? Mejor dicho, con el gato incluido y todo, tenaz. Sí, doctora, precisamente aquí tengo un ejemplar para que su merced revise y se dé cuenta. ¡Ay! ¡Ay, qué horror! No puede ser. Pero, ¿por qué te sorprende? Yo tenía súper claro que Tatiana era culpable de todo desde el principio. Estoy hablando de la foto. Ay, sí, de onda, ¿no? Sí. Bueno, pero culpable tampoco, Clarita, porque si salió fue por algo. Doctora, no sea tan ingenuo, así todo el mundo sabe que en este país la justicia es para los de Ruana Comuno. No, y lo peor de todo es que otra vez la inmobiliaria enlodada, el alboroto se armó otra vez. ¿No sabes cómo está, Álvaro? Me imagino. Pero lo que no entiendo es qué tiene que ver mi gatito. Pues, ¿cómo te parece que Mauricio me contó que Tatiana llegó aquí hecha un mar de lágrimas y aquí estaban Oscar y el gato y se la llevaron al apartamento de ella a consolarla? Ahora sí entiendo. Sarita, mira, a mí me parece que te va a quedar muy difícil conquistar al gato. Tatiana se está haciendo la sufrida y eso está a su favor. Pues no, Clara, no, porque yo no me voy a dar por vencida, ¿no, señor? Bueno, pues, ok, yo me voy. Doctora Clarita, discúlpeme, pero es que aquí le llegaron los recibitos de servicios y están ya para pago inmediato, ya como rosaditos y viene la jugada porque aquí no corten. Ay, no. Sí, sí. Ay, no. Son suyos, sí. No, no puede ser. Ay, Clarita, pero pues no es tan grave que uno se cuelgue en los recibos. No, Sarita, tú no sabes, tú no sabes todo lo que está pasando. Pero si me cuentas yo entiendo, ¿eh? Pero es que yo como te voy a contar. Ay, polvero, ¿no? Entonces, ¿al fin qué? ¿Va a aceptar la ayuda de don Gato? No. Yo creo que es mejor que no. ¿Pero por qué? Pues porque, porque eso es una mentira. Es una mentira y a mí no me gusta mentir. Pero es una mentira chiquita. Además, los tres sabemos que usted va a montar el negocio con los ahorros de toda su vida. Solo vamos a decir que somos socios y así todos sus periodistas la dejan de cuestionar. Sí, pero si alguno de esos periodistas le da por investigar y se da cuenta que eso es una mentira, simplemente va a ser peor. Eso también es cierto. Pero no vamos a mentir. Tatiana, yo de verdad quiero ser su socio en la inmobiliaria. ¿Qué? Sí, no mentimos. Va a ser la verdad. Cálmate. De pronto, ¿por qué no me cuentas qué te pasa? Sí, yo te puedo ayudar. Yo no puedo más. De verdad, yo ya, yo ya no puedo más. Ay, Clarita, pero si me lo cuentas yo, yo de pronto te puedo ayudar. No, no, nadie me puede ayudar. Esto es terrible, no, es horrible. Clarita, ¿y por qué está todo como tan vacío? ¿Estás remodelando? Ya, cálmate, sí, cálmate. Mira, es que esto debe ser porque, porque pues Alvarito se va a la India y de pronto tú estás sobredimensionando todo. No, no, Clarita, a mí, a mí eso me duele, pero, pero no, no es eso, es algo terrible. Tú no sabes el infierno que yo estoy viviendo, de verdad, solo te imaginas. ¿Es por Álvaro? Por eso no pasó la otra noche aquí, sí, sí, Álvaro tiene otra mujer. No, 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 no es eso. Bueno, sí, sí es Álvaro, pero, pero no es eso, lo que pasa es que no, no, es otra cosa. Ok, bueno, hagamos, hagamos otra cosa. Yo te voy a preparar una infusión bien deliciosa, sí, y para que tú te calmes, te tranquilices, y podamos hablar. Armando, yo le agradezco lo que está haciendo por mí, pero es demasiado. ¿Por qué? Yo quiero hacerlo. Sí, acepté la idea del gato, es muy buena idea, es perfecta. Es que no quiero que ponga dinero por mí, Óscar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es demasiado, porque me da pena. No es solo por ayudar, mire, yo vine al país y me voy a retirar y quiero invertir en algo productivo y si es con usted mucho mejor. Muy inteligente, muy, 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 muy inteligente, muy inteligente, porque el negocio de la inmobiliaria es muy rentable, muy inteligente, además la doctora es experta en eso, muy inteligente. Gracias, Óscar, pero no es para tanto. No se amó de esta. Si osquita lo dice, es porque es cierto. De pronto desahogarse era, pues, importante, porque, pues, pues, si uno saca los dolores que tiene, pues, tal vez es más, pues, más fácil, más fácil asumir los problemas, las derrotas. Clara, en, en, pues, en la cocina no hay sino agua, están vacíos los gabinetes y la nevera no es, ¿qué está pasando? Es eso, Sanita, es eso, no tenemos nada, no tenemos con qué comer, no tenemos nada, estamos en la inmunda. Sí, pero de todas maneras usted y yo apenas nos conocemos y me parece que ser socios así tan rápido, no, no me parece. es que él no necesita conocerla para saber que usted es muy buena persona. Eso es cierto, usted me inspira mucha confianza y es todo lo que yo necesito. Entonces, después de que Álvaro renunció a la inmobiliaria, pues, estuvo mucho tiempo sin trabajo y, pues, claro, las cuentas fueron llegando y la situación se volvió insostenible. Clarita, pero yo no entiendo porque yo veía a Álvaro salir todos los días a trabajar. Sí, pero eso era puro cuento, Sarita, era puro cuento, es que no podíamos permitir que todo el mundo se enterara de nuestra situación. Sí, claro, y las cosas siguen muy, muy, muy mal. Pues, mira, Álvaro, Álvaro otra vez está trabajando en la inmobiliaria, pero como vendedor. Tú sabes que Álvaro como vendedor, pues... Sí, excelente administrador. Y me imagino que gana por comisiones. Pues, sí, la verdad, la plata que entra pues solamente nos alcanza para la comida y... Ay, tú no te imaginas esta situación. por eso, por eso, pues nos tocó alquilar el cuarto. Ah, claro, Poncho estaba aquí como inquilino y no fue un favor como nos hizo creer a todos. ¿Qué favor? Tú no sabes la situación tan insostenible con este tipo. Me tocó echarlo. Y fue la mejor decisión, Clarita, de verdad, no te arrepientas porque si Poncho se hubiera quedado aquí, quién sabe en qué lío los hubiera metido. Bueno, el caso es que, pues, la poquita plata que entras ahorita se va en los servicios y eso que a veces pues toca hacer maromas para poder pagarlos. No te quiero contar lo que pasa con las tarjetas de crédito, es terrible. Pero, ¿por qué no me contaste nada, Clara? Yo, yo a lo mejor hubiera podido ayudar. No se me había ocurrido. Es que, de hecho, yo ni siquiera había querido asumir la situación que estábamos pasando. Yo, yo no quería asumir que estábamos tan mal. ¿Y entonces qué van a hacer? No sé. Yo no sé qué vamos a hacer. No llores. Mira, tómate el agüita, ¿qué hubo, Nicole? Necesito que me ayude a organizar una rueda de prensa para aclarar lo que salió publicado hoy en el periódico. ¿Una rueda de prensa? Sí, Nicole, necesito que convoque a todos los medios más importantes para esta tarde. Ay, doctora, perdóneme por ser tan agua de fiestas, pero yo no creo que los periodistas salgan corriendo solo porque es usted. Bueno, a los que pongan un inconveniente, dígales que, que el gato Aguilar es quien está convocando la rueda de prensa. Ay, no me vio a que ese gatico tan divino le está ayudando. Eh, sí, sí, Armando está siendo muy amable en colaborarme. Sí, ve, doctora, ese hombre es un ángel, es el ángel que usted necesitaba para que la cuidara. Es que, si es capaz de hacer eso por usted, imagínese lo que es capaz de hacer adelante. Nicole, hablamos de eso después, ¿sí? Bueno, doctora, perdón. Dígame más bien dónde quiere la rueda de prensa. Eh, sería aquí en el edificio, en el salón comunal, sí telos al mediodía. Perfecto, ya me pongo a llamar a todo el mundo. Bueno, Nicole, una cosita más. Sí, señora, que Rodolfo no se entere. Ay, doctora, no se preocupe que yo estoy al tanto de todo. Bueno, y trate de venir también usted porque necesito que me ayude, sí, Nicolcita. ¿Usted cree que yo me voy a perder eso? Claro que ya voy a estar. Bueno, Nicolcita, gracias de nuevo y nos hablamos. Clarita, no llores más. Mira, de pronto yo te puedo ayudar a solucionar tu problema. Ay, Sarita, a mí nadie me puede ayudar. ¿Por qué? ¿Me vas a prestar plata o qué? Digamos que sí. ¿Sí? Ay, Sarita, muchas gracias. Mira, mira, yo, yo, yo te juro que yo te voy a pagar de verdad. Yo, yo no sé cómo porque pues estamos muy enculebrados, pero yo te aseguro, yo te juro que encuentro la manera de pagar. No, no, sí, es que hay una forma. Sí, ¿cuál? A ver, Clarice, yo, 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 pienso que tú deberías trabajar. Ay, ¿sí? Claro, yo, yo hablé con Álvaro y le dije pues que, que yo debería pues aportar algo a la cabeza. Claro. Pero pues en algo que esté a nivel, Sarita, entonces pues habíamos pensado en un, en unas vendas esas de multinivel que son muy elegantes, pues que son gente de clase como yo. Sí, ¿y qué pasó? Es que no tenemos la plata, o sea, que hay que hacer una inversión y, y... Sí. No se pudo. Bueno, Clarita, yo, yo, yo estaba pensando en algo más, más, más poquito, más, de pronto no está a tu nivel, pero... Ay, no importa, Sarita, ya en este punto no importa. Sí, pues cualquier cosa. Bueno, sería, sería en la academia de yoga. ¿En la academia de yoga? ¿En la tuya? Sí. ¿Con Vito? Sí, sí. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? ¿O manejar la cafetería? ¿Manejar la cafetería? ¿Tú me estás diciendo que yo me ponga mantequilla? Que me pare detrás de un musloro y venda empanadas y papas rachadas. Ay, Clara, a ver, tampoco es así, no... Mira, ya, ya, con todo respeto, Clarita, tú deberías pensar, de verdad, ¿es eso o seguir tomando agua? Perdón, pero es que sin querer escuché que usted le dijo a Nicole que no le fuera a contar nada a don, a don Rodolfo. ¿De pronto el que tiene algo que ver con todo esto o qué? Ay, Oscar, es que de un tiempo para acá vienen pasando unas cosas muy extrañas. ¿Extrañas? ¿Cómo qué? Pues que todas las empresas que estaban involucradas en la creación de mi mobiliaria, de repente empezaron a hacerme el quite, como si hubiera alguien detrás tratando de bloquearme, ¿me entiendes? Eso tuvo que ser el carecólico, que los envenenó. ¿Para qué? Para fregarle a usted. Claro, pero si hubiera sido Rodolfo, él hubiera tenido que comprar a mucha gente, y él en este momento no tiene plata. Pudo ofrecerles otros favores a cambio. A mí no me parece raro. Yo lo he visto pocas veces, pero está mal de la cabeza. Sí, Floreto. Pilas con ese mano. Y usted también, doctora. Pilas, ¿no? Cuidado, que quiere fregarla. Bueno, entonces yo me marcho. Diego, yo le quería dar las gracias por todo lo que está haciendo por mí. Es con mucho gusto, y más si es por usted. Bueno, ya. Óscar, ¿vamos? Me voy a comer esta galletica y este tintico. Bueno, chao. Ahora sí, a calzón quitado. ¿Cómo, Óscar? Sí, muy descrestadita, con el hidráulico. ¿Con el hidráulico? Con el gato. Bueno, Clarita, yo me voy. Ay, Sarita, muchísimas gracias. Mira, tú no sabes todo lo que me sirvió hablar contigo, desahogarme. Me alegro mucho porque para eso son las amigas. No sé cómo no lo había pensado antes. Es que, pues, tú sabes lo reservada que soy yo con mis cosas, entonces, pues, a mí la verdad no se me va a ocurrir. Sí, sí, yo sé y te entiendo. En todo caso, piensa en la propuesta que te hice. Sí, yo, yo lo voy a pensar. Ay, lo que pasa es que yo no me veo, pues, detrás de un mostrador, de una cafetería. No es un mostrador. Además, el negocio que tenemos Vito y yo es muy especial. Mira, la cafetería solo vende productos orgánicos o naturales. Y para que el lugar quedó muy bonito, es muy chic, tienes que ir a conocerlo. Sí, yo, yo, yo paso. Bueno, si cambias de opinión, ¿me avisas? Sarita, una pregunta. si yo te digo que sí, ¿tú me das plata? Claro, yo, pues, ese sería como un adelanto. Tomémoslo así y así tenemos las cuentas claras. Bueno, pues, siendo así, yo lo voy a pensar. Y te cuento. Bueno, te cuides. Chao. ¿Qué tal? Yo en una cafetería. Yo en una cafetería. ¿Qué tal? No, pues, suficiente con mantequearle al poncho, como que para que ahora yo me ponga a mantequear ahí, en una cafetería de yoga. Ay, no. No, por favor, por favor, no. No hay agua. Oscar, ¿usted por qué me está preguntando eso? Pues, por preguntar. Como quien pregunta algo. Porque donde yo fuera usted, y el tipo estuviera dispuesto a hacer todo lo que va a hacer, ya estaría matada. ¿Sí? Pues, pues, quedamos en que usted no me lo iba a tratar de meter. ¿Cómo? Por los ojos. No, es que yo no voy a tratar de metérselo por ahí. No, no. Yo solamente quiero saber qué piensa usted de él. Bueno, está bien. Me parece que es una persona muy noble. Es muy generoso. Es sensible. Bueno, ya, 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 ya. Entonces, ¿por qué no arman la sociedad juntos? Porque es que no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Si el tipo no es de dobles intenciones, el tipo es un muy buen tipo. Sí, pero de todas maneras es incómodo para mí. Las cosas no son así, Oscar. Bueno. Bueno, bueno. Ah, Oscar. Quiero que sepa que para mí seguir contando con usted es un alivio. Bien. Bueno, entonces, nos vemos en la rueda de prensa. que, que le vaya muy bien. ¿Qué pasa? Pues le cuento, mientras venía hacia acá hablé con varios amigos del sector bancario y todos ya habían leído la noticia. ¿Y? Me aseguraron que por nada del mundo le van a facilitar a Tatiana que ponga dinero en sus bancos. ¡Se lo dije, Álvaro! Le cerré todas las puertas a Tatiana. ¿Para qué? Se salió con la suya, ¿no? Ahora solo resta esperar a que ella aparezca, desecha, con tus sueños rotos. Y yo la acogeré amorosamente. ¿Y usted por qué está tan seguro que va a buscar ayuda en usted? Porque no tiene nadie más a quien recurrir. Ella sabe perfectamente que aún tengo muchas influencias en este país. Soy el único que la puede ayudar. Lo que se le hace raro es que mide la hora que es y nada, que llegue a hablar. ¿Usted ya la llamó? No voy a ponerme en evidencia, Álvaro. Voy a esperar a que llegue a su oficina. Ya. ¿Y no ha pensado, no sé, qué tal que se le ocurra hacer algo por su lado? No creo que tenga capacidad de hacer mucho. Sí, flaco, hermano. El gato se convirtió en el superhéroe de la doctora Tatiana. Ahora no le falta sino que se ponga la capa y salga volando. El gato volado, el gato volado. No, es que una cosa es decirlo y otra cosa es sufrirlo, hermano, verlo. No, es que el man resultó un gallo. Tiene encanto, plata, presencia, labia. El man logra lo que le propone, ese me ganó a mí, hermano. Pero bueno, se logró el objetivo, ¿no? Como dice el profesor, se logramos el objetivo. Sí, que ella se interesara en el hombre y que fuera feliz. Va a terminar olvidándome a mí, flaquito. ¿Qué le vamos a hacer, hermano? Con tal de que ella sea feliz, pues qué, carajos. Bueno. Hermanito, me voy a la rueda de prensa porque esto está como para alquilar balcón.